Muchos en Cali no se resignan a que se talen sus árboles, por eso preparan una gigantesca cadena humana desde Pance hasta la vorágine. Paola Fernández nos cuenta, Paola buenas tardes, ¿cuándo se cumplirá esta jornada? Estefani, buena tarde. Luego de la tala de árboles vía a la vorágine en Pance, al sur de la ciudad, se suscitaron diferentes reacciones, especialmente de muchos de los deportistas, corredores y ciclistas que se oponen a esta tala indiscriminada. Por eso están convocando a una cadena humana, una jornada que realizarán el próximo domingo en defensa del medio ambiente. Estos son los árboles que fueron talados en la vía que de Cali conduce al corregimiento la vorágine y que ha sido denominado como un arboricidio por ambientalistas y por la comunidad. El deportista Alejandro Londoño aseguró que este tipo de talas están generando graves impactos ambientales. La problemática con esto que se presentó con la tala de los árboles es el impacto que se genera tan fuerte en el ecosistema no solamente por la tala de los árboles, sino que esto detrás trae todos los animales que conviven. Londoño afirmó que los deportistas también se han visto afectados por esta tala. Señaló que no se oponen al desarrollo, sino a la improvisación y a la falta de programas ambientales para proteger esta zona. Las personas que desarrollan este tipo de proyectos tengan una conciencia un poco más amplia y hagan uso de las tecnologías que ya hay en estas alturas del 2016 o una buena planificación para poder trasladar esos árboles de una manera que no sea como lo más fácil talar. Para rechazar este arboricidio se está convocando a la comunidad para que participe de una cadena humana por los árboles caídos en panse y exigirles a las autoridades ambientales y a la administración municipal que siembren los árboles prometidos y que los que quedan sean trasplantados y no talados. Entonces nuestra intención no es hacer una revuelta ni una manifestación ni cero progreso o que todo sea absolutamente verde, sino que seamos consecuentes y planifiquemos bien, desarrollemos bien e incluso queremos invitar a los organizadores o a los que están detrás de estos proyectos que nos informen qué día, cuándo y en dónde se va a hacer la siembra que por ley deben hacer y nosotros como voluntarios nos ofrecemos a hacerlo. La cadena humana por los árboles caídos se realizará este domingo a las 7 de la mañana en la vía que de panse conduce al corregimiento de la vorágine y en ella participarán ciclistas, corredores, defensores del medio ambiente y la comunidad en general. Esta actividad está siendo convocada por diferentes deportistas de la ciudad pero ellos le están extendiendo una invitación a toda la ciudadanía para que se una a esta actividad en defensa del medio ambiente. Esta es toda la información desde las calles de Cali. Continúe usted, Estefanny, con más noticias en estudio. Paula, gracias. Y por otro lado, llegó a su fin el paro camionero con logros parciales.